En ocasiones hacen falta pocos ingredientes para que el resultado sea enriquecedor. En este caso ha bastado con unir las ganas de trabajar con la búsqueda de talento. Los ingredientes principales del encuentro, empresas estudiantes de la Universitat Politècnica de València. El alumnado puede encontrar buenas ofertas de trabajo, buenas ofertas de práctica y las empresas lo que pueden encontrar es alumnos con talento, alumnos con ganas de trabajar y alumnos de nuestra universidad. Más de 100 empresas participaron en este encuentro durante una jornada completa en busca del talento UPV, ofreciendo prácticas laborales, formación y oportunidades de futuro. Destaco sobre todo su interés por conocer verdaderamente lo que hacen las empresas. Es gente bastante proactiva, con conocimientos técnicos los que hemos tenido trabajando y haciendo prácticas y sobre todo gente con ganas de demostrar, de tener esa primera oportunidad. Una primera oportunidad aprovechada por los centenares de estudiantes que, como Pablo Carrascosa, se acercaron al pabellón de deportes a hablar de tú a tú con las empresas y sus representantes. Tener aquí tantas empresas muy concentradas es mucho más fácil que ir mirando en internet una a una. Aquí tratas con la gente y es mucho más fácil. Una oportunidad que no dejaron escapar.